¿Dónde nace Manuel Fabré y quiénes son sus padres? Bueno, mi padre, el señor Juan Fabré Matías, conocido como Manito, y también la señora Fermina Peña de Fabré. Nacimos en el barrio Las Flores, en la Pared Villini, después del cementerio municipal. Y todo el mundo conoce, bueno, el que conoce a Manito sabe, un vendedor de pan de hace muchos años. Tiene 93 años de edad, todavía que gracias a Dios me da la oportunidad de tenerlo vivo. Para mí ha sido la mejor experiencia del mundo tener a mis dos padres vivos, la verdad que sí. Y vengo de ahí, de una familia humilde, sencilla, de clase medio-baja, y la verdad que nací en el 6 de octubre del 1977. 33 añitos, tranquilo. Bien, bien, ya, ya pasaste de los tabas. Ya, tranquilo. ¿Y cómo y cuándo te inicias en los medios de comunicación? 1993, como dice Sergio Valga, 1987. En 1993 yo llego y veía detrás de lo que es el escenario, detrás del cristal donde estaba Radio Nobel, en el edificio Fantino. Yo veía normalmente siempre a rafia en la mañana. Cuando me despachaban temprano del colegio Juan Pablo Duarte, yo siempre subía, porque uno sentía siempre ese deseo de ver los locutores y todo eso en la cabina trabajando. Y una vez yo dije, algún día yo estaré ahí sentado donde está Rafi. Que por cierto, quiero aprovechar la oportunidad para darle mi saludo y mi cariño y mi respeto para Rafi Vázquez Collado, donde quiera que esté, si está viendo la entrevista. Luego, fueron, después de eso, óyeme, yo hasta me cansé de estar ahí. Entonces en el 93, luego, como no estaba seguro de lo que quería, decidí coger para la capital, porque yo era anteriormente sastre, modisto. ¿Cómo? Sí, tú sabes. ¿Tú? Yo te hacía ropa, tía, cuérdate. Entonces, trabajé con Simón Rodríguez en la pared Villaniquí en Altagracia. Luego, después de eso, me fui a la capital, tuve un sueño a trabajar en una fábrica de costura. Tuve un sueño con Rubén Camilo. Oye, esto, para tú decir lo que está para ti, está para ti. Rubén Camilo, se ha atacado comunicador, no sé, lo conocen, Rubén Camilo, me dijo en sueño, yo le dije, Rubén, ¿qué tengo que hacer para ser locutor? Él me dijo en sueño, un sueño clarito. Me dijo, ve a Bonao, destácate, después que tú te destaques, entonces coge para acá, para la capital. Estamos hablando en el 95. Oye, bien, luego cogí para acá, para Bonao, en el 97, arranqué con el programa El Sazón Bachatero por Ondas del Yuna, en el 97. Fue algo efímero, porque yo arranqué de una vez para la capital. O sea, me destaqué, rompí, como nosotros decimos, los esquemas de animación y todo eso, porque tenemos un estilo y una forma de animación. Y cogí para la capital. Y ahí empezó el super pan a trabajar, a nivel de Santo Domingo. Era una emisora llamada Humanía, 92 puntos. De Yoshi Esteban. De Yoshi Esteban. Claro. Tú sabes. Manuel, tus primeros estudios, ¿dónde los realizaste? ¿Y qué nivel académico alcanzaste? Colegio Juan Pablo Duarte. Yo llegué al principio, yo bachiller, claro está, soy bachiller. Salí del Colegio Juan Pablo Duarte, curso primario, estudios primarios y secundarios. Y desde luego arranqué la profesión de Derecho, pero entendí que no me gustaba mucho y la dejé. Ahora pienso incursionar de nuevo en la Psicología Industrial, si Dios lo permite para ahora, para este año 2011. Perfecto. Gestioné mi beca con el Senado. ¿Con quién? Con el Senado. ¿Con el amigo de Ebrard de Abreu? Espérate, déjalo ahí. Ya empecé a hacer los pasos para gestionar mi bequita con el Senador. Tranquilo. Manuel, tu nombre original, como tú apareces en la Oficialía Civil, ¿cómo es? Sí, es el nombre para firmar los cheques. ¿Cuál es? Porque tú sabes que la gente dice, ¿a nombre de quién hacemos el cheque? Uno se interviene, ¿entiendes? Entonces dice, Manuel, y lo digo con tanta calma, Manuel de Jesús Fabré Peña. Ese es el nombre mío de pila para los cheques. ¿Y a qué viene el nombre del Super Pana? Super Pana, de una vez que la Roca Banda tenía un tema que le decía a mi pana. Eso fue en el 93, 94. ¿Te acuerdas de la Roca Banda cuando estaba acabando? Sí. Con Quinito Mendy y todo eso. Le llamaba a mi pana. Entonces yo dije, bueno, todo el que mencione mi pana, o ese es mi panita, se recuerda de mí. Entonces le puse super, porque viene de super, de superioridad, de especial, grande. Sí. Super Pana, un super amigo, esa es la idea. Pero cuando tú dices, oye, ese panita mío, yo hola con un pana que tengo ahí en esa empresa, para ver qué conseguimos. Entonces viene de ahí, super pana, super amigo. Bien. Esa es la idea. Tu estado civil, ¿cuál es? Casado, casado. ¿Tienes hijos? 12 años. Tengo tres niñas, una de 14 antes de casarme, una de 9 y otra de 6. Romariel Nicol y Marlenis. Bien. Super Pana, ¿cuál es la figura de la comunicación en Bonao que te inspiró, que tú tomaste como ejemplo? Bueno, hay dos principalmente en Bonao que me dieron la oportunidad, y uno no puede ser mezquino y tiene que ser agradecido en la vida. Sí. Reynaldo Sánchez me dio la oportunidad de ser, si yo hoy soy animador de tarima, fue porque Reynaldo me dio el chalecito de estar al lado de él. ¿Y qué tiempo tiene Reynaldo en el medio? Reynaldo tiene más de 20 años. ¿Cómo? Dios mío. Ah, pues espérate, Reynaldo no tiene 40, como dice él, entonces. No tiene 40 y piquito. El piquito no es de cocodrilo largo, el piquito es como de gallina, de pollito, chiquito. Estaba picándolo 40 y piquito, más o menos, un 3 por ahí, un 2. Esa es la idea. Pero sí, le agradezco a Reynaldo, Reynaldo me dio la oportunidad en los miércoles del Cannes, no sé si tú recuerdas, en Leyazú. No. Había unos miércoles de reggaetón, ahí fue que el reggaetón arrancó. Estamos hablando en el 98, el 99, oigan esto muchachas, ¿eh? Esto es historia patria. ¿En qué año te naciste, Omairi? Noventa y... Ay, 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 Omairi todavía estaba gatiando. Ay, 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 chupa el pana. Omairi. Y la niña, la vecinita mía allá, en la Padre Villene, yo la vi pequeñita. ¿En la Padre Villene? Sí, 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 en Pamper yo vi a esa niña. Sí. La hija de Daisy, claro. Pero qué niña, ¿eh? ¿Verdad? La estrella, nada más. La hija de Daisy. Claro, claro. La amiga tuya. Claro, vecina de ahí, nos criamos juntos. Perfecto. La abuela de ella es Doña Pancha. Óyeme bien, entonces, como tú me decías, en el 97, en el 98, se hacían unos festivales, Reynado tenía los miércoles del CAN. Y ahí entonces Reynado me daba la oportunidad, porque en ese entonces, yo era el tipo del momento, arranqué en ese año con todos los poderes. Bien. Y ahí nos introducimos ahí. Pero sí, Pito Acevedo, óyeme, ni hablar, que el padre de nosotros, los comunicadores, no los comunicadores, sino los locutores, yo me siento identificado con Pito Acevedo. Sí. ¿Verdad que sí? Bien. Por ahí, el asunto. Superpana, tú estás diariamente por Latino 88. Sí, sí. ¿Ese programa es tuyo o hay un acuerdo entre José Aníbal Aquino y tú? Bueno, directamente es mío, lo que sí es la parte económica. Sí. Sabe que uno hace acuerdos con las empresas televisores, las empresas radiales, un 50 y 50, un 60, un 40, o si no, una tarifa fija. En este caso, yo tengo un acuerdo con el señor José Aníbal, o sea, bien cómodo. Pues, por cierto. Muy cómodo. Bien. Para ser sincero, vamos a durar mucho tiempo, es que Dios quiere. ¿Y quién es mejor locutor? Sí. ¿El Broody o tú? Hay que ver en cuáles de las ramas. Porque Broody... En animación. Broody a nivel de cabina. Sí. Hay un sofoque ahí, cabeza con cabeza. O sea, honestamente. Tanto yo hago un trabajo en cabina como animador y en tarima, tú sabes que aquí no hay un animador. Más que el super pana. Sí. Animador de tarima. Y yo he restado a todo el que quiera para hacer más lado una tarima de aquí. Ay, pero... En este caso, el Broody es más animador de cabina que de tarima. Sí. De hecho, a él no le gusta eso, verga con tarima. Pero sí en cabina, vamos caco con caco, cabeza con cabeza. Porque también ahí yo meto mano. Bien. Duro, duro, fuerte. Una pregunta que los televidentes están esperando. Sí. Atención, Monao. Viene. Atención, Judy. Atención, Judy. Viene. Esta pregunta está esperando mucha gente. O Mayri, reina del carnaval. Qué linda. Sí. Qué bien. Super pana, realmente, ¿qué fue lo que pasó entre el programa Eventos y Opiniones y tú? Que ya tú no estás. ¿Alessi Rosario te canceló o tú te fuiste? No, yo me fui. Yo renuncié. El 31 de diciembre del 2010 a las 3 de la tarde. Yo estaba depositando la carta de renuncia. Y bueno, explicarle también a los oyentes, a los televidentes, porque hay muchas personas que ya no me ven, decirle que no, que renunciamos porque queremos arrancar nuestros proyectos propios. O sea, que es bueno tú tener tu propio espacio. Claro. Además, tengo mucho que agradecerle a Alexi porque me dio la oportunidad. Además, aprendí mucho con él, muchas cosas como ustedes no se imaginan. Porque uno nunca termina de aprender. Yo tengo 12 años en el medio, desde el 97, 98. Estamos hablando de 13 años prácticamente. Y uno diariamente aprende algo. Y eso hay que agradecérselo con quienes tú te rodeas. A Alexi le agradezco mucho. No hay ningún tipo de inconveniente ni ningún tipo de extorsión. Inclusive estaba ayer en su oficina. Ok. Bien, bien, bien. Fue algo amistoso. Pero sí él entendió de que ya yo tenía que tener mi propio espacio. Él es una persona un poco celoso con esas cosas. Y yo entendiendo eso, viene la foto, viene, pa, ok. Yo entendiendo eso, comprendí de que ya tenía que tener mi propio espacio. Tu peor defecto, ¿cuál es? Bueno, yo digo que de peor defecto hay muchos. Uno tiene muchos defectos. Pero más que todo, a veces el uno no poder... Yo entiendo que es un defecto para mí. Yo lo veo así, desde un punto de vista. No poderle dar la mano a una persona que lo necesite en ese instante por situaciones económicas. Ok. Me sincerizo. Bien. A veces por tú tener dificultades económicas, no puedes resolver una situación de una persona que tú quieres resolver. Entonces, para mí ese es mi principal defecto. Bien. No tener esa ayuda en el momento de esa persona que lo necesita. Y tu mayor debilidad, ¿cuál es? Las mujeres. No es mentira, mentira. Eh, no, ya te quemaste. No, no, no. Atención, Rosita. No, 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 es mentira, mentira. No, no, yo... No, no, mi mayor debilidad es la comida. Yo soy loco con la comida. No, metiste la pata ya. No, no, las mujeres es un grado B, honestamente. Porque el hecho de que tú seas débil con las mujeres no quiere decir que tú seas un mujeriego. Claro está, yo soy un mujeriego y lo digo públicamente. Sí, porque me gustan las mujeres. Ahora no, que no soy hombrero. Pero sí, la debilidad mía es la mujer, honestamente. ¿Por qué? En el sentido de que yo quiero mucho a las mujeres y las respeto. El simple hecho de yo ser débil con las mujeres no quiere decir que yo soy enamorado, que veo una escoba y de una vez la enamoro, que veo un swap y la enamoro. No, yo soy muy respetuoso con esas cosas. Entro donde me abren las puertas, pero si no, no entro. Y soy muy extremadamente respetuoso. Pero quiero mucho a las ramas femeninas y también a la niñez. Hay varias debilidades que yo tengo. Los niños, la mujer y la comida. Soy loco con la comida. Sobre todo con una pechuguita a la plancha. Pana, con frito y una salsita de limón. Me encanta eso. Pana, un momento de desesperación en tu vida. ¿Cuándo fue? Una vez, en los tiempos de campaña, a mí se me quiso hacer un daño terrible. Ah, que te daba a favor del que pidió. No, no, no. ¿Del chino, del chino? No, claro está. Yo soy vertical en eso, Julio. Si yo estoy con una gente, con una gente. Nunca he con dos gentes. Yo soy como el mismo y con la misma. ¿No entiendes? Entonces, óyeme una cosa. En ese instante hubo un movimiento principalmente económico. Y agarraron una debilidad mía en esa parte. Y quisieron hacerme un daño muy fuerte. Explícalo ahora. Por primera vez. Sí, sí, por primera vez. Ese fue un momento difícil en mi vida. Menciona nombres. Que me marcó. Nombres. No, no me gustaría recordar eso, honestamente. Pero fue un momento que me marcó porque fue algo injusto. Y más que todo fue para hacer daño a mi persona. Pero hay un detalle. Que cuando tú tienes a Dios en tu corazón, nadie puede hacerte daño. Cuando tú tienes a Dios en tu corazón, y aparecieron unos ángeles, y quiero darlo de testimonio. Ángeles alrededor de mí, que me defendieron. Tony Polanco fue uno de esos ángeles, y yo sé que Tony ahora mismo si me está viendo diría, wow, pero es verdad, yo no sé ni cómo hice eso. Y yo me defendió, me defendió, me defendió hasta lo último, me defendió Jorgito, varios amigos que estaban ahí en ese instante. Y yo recibí un mensaje del Señor, que Dios está conmigo y yo tengo ángeles a mi lado. Y quiero decir algo, cuando tú tienes a Dios en tu corazón, siempre Él está con ángeles guardianes detrás de ti. ¿Por qué? Porque cuando te van a hacer daño, Él está ahí contigo. Y por eso yo siempre he dicho, el que está con Dios, nada le falta, ni nadie puede destruirlo. Aquí no hay fuerza humana que pueda detenerme ni destruirme a mí personalmente. ¿Por qué? Porque estoy protegido por la gracia de Dios. Eso se lo digo yo al pueblo, y al país, y al mundo. Este que está aquí, tiene tres ángeles aquí al lado mío. Porque Dios se ha manifestado en mí. De verdad que sí. Y lo digo, mira, de corazón, que lo sepa el pueblo, nunca lo he dicho en un medio de mi corazón. No sabía eso. Yo tengo ángeles que me protegen, y Dios tiene un fin para mí. Ahora, por eso tú ves que yo soy siempre, por la derecha, a pesar de las dificultades que se me presentan, siempre he tenido a Dios en mi corazón y soy positivo. Por más problemas que tengas, por más llamadas depresivas que tú tengas, y eso lo digo al pueblo, sean positivos. Pongan a Dios en su corazón, y usted verá que va a venir. Tú no ves, Julio, que a veces tú estás desesperado. Ay, el programa se vence a los 30, y el programa tiene que salir a las 12, y aparece como algo que te llama y te llega. Julio, pasa por aquí, que te tenemos un chequecito. Y yo, ay, Dios mío, ¿qué tú dices? Ay, Dios mío, gracias. Mire, y te presigna. Ay, Dios mío, con los cuartos ahí en la mano. Óyeme, eso es Dios. Óyeme, ¿quién tú crees que es que te salva en ese instante, cuando tú tienes el agua ahí? Y usted, amigo televidente, que me está viendo aquí de frente, usted se ha visto en situaciones difíciles, que usted mismo dice, Ay, Dios mío, gracias, señor. Yo me voy a cada rato en eso. A cada rato yo me voy en eso. Superpana, ¿qué cosa de ti quisiera cambiar en relación a tu comportamiento en sentido general? Sentido general, ciertas responsabilidades que estoy en evolución resolviéndolas. Porque cada quien tiene un defecto y tiene su debilidad. Entonces, ciertas debilidades que tengo, de ciertas responsabilidades, que entiendo que es un asunto fácil de resolver, dinero. Entonces, esa partecita ahí, yo necesito trabajarla. Porque lo más importante de la vida es tú reconocer tus debilidades y pedirle a Dios diario por esas cosas, porque uno lucha con eso siempre. Julio César, yo tengo tres hijos. El problema que yo tenga, tú no lo tienes. Pero el problema que tú tienes, lo que a ti te aqueja, yo no lo tengo. ¿Tú me entiendes? Manuel con 10 mil pesos, 5 mil pesos, eres feliz. Ahora mismo, si le llega 2 mil pesos a Manuel, óyeme, a los dos Manuel, óyeme, se vuelve loco. Pero a mí me llega 2 mil pesos y es un problema, porque yo no sé para dónde llevarlo. No sé si tú me entiendes. Que lo mío es de 30 mil, 50 mil. ¿Me entiendes? Entonces, él puede, por ejemplo, no, no voy a ponerte un ejemplo. Una persona puede tener una enfermedad, pero yo puedo tener compromiso económico, pero no estoy enfermo. Entonces, esa persona que tiene problemas de salud, daría a todos los cuartos del mundo por estar sano. Entonces, el caso mío, yo daría a todos los cuartos del mundo por resolver mi problema. Entonces, por eso es que la vida hay que saberla vivir al paso, en calma y con Dios en tu corazón. Para soportar esta vaina, que tú no estás fácil. Nada fácil. Esto está duro, mi hermano. Eso no lo sabe Omairi Almanzar, de Judith Peña, ni Francesca. Mira, esa niña no sabe. Solamente Omar, sus padres saben lo que es coger lucha y el papá de esa niña. Y Zuni también sabe. Que es banista. Ese sí sabe lo que es coger la yuca. Y después, papi, la universidad. Papi, un libro. ¿Cuánto? 3,500. Ay, es fácil. Déjame, espérate. Cuántate mañana que voy a recibir un dinerito. Oh, pero ven acá. Pero yo estoy viviendo eso en carnes propias. Claro. Mis hijas cada rato. Baby, dentista. Papi, un libro. Papi. Óyeme, es difícil. Entonces, estas niñas tienen que valorar a sus padres. Entonces, tienen padres ejemplares, fuera de coro. Y, óyeme, valórenlo porque, óyeme, eso no se repite. Todo el que hace un esfuerzo por mantenerle a ustedes y también por colaborar con ustedes, eso vale mucho. Claro que sí.